La Comunidad Misioneros de Jesús de Santiago, Rualco, te invita a que participes este próximo 13 de febrero a una cena de alabanza, prédica y oración. Esto es en el mes del amor y de la amistad, esto se realizará en el restaurante Tren y Manía de Santiago, Rualco, ubicado entre Avenida del Progreso y calle Francisco Gaviria, barrio Calvario, en Santiago, Rualco. La fecha que no se te olvide, este próximo queso de febrero, la hora 5 de la tarde en adelante, valor de las tarjetas, adultos 5 dólares. Y niños, 3 dólares. Tendremos como predicador invitado al hermano Wilfredo Hernández. La Comunidad Misioneros de Jesús, Ministerio de Alabanza Invitable, AP55, El Comunidad. Puedes encargar tus tarjetas al número 6189-4733 o puedes adquirirlas en la oficina de la patroquia Santiago Agosto de Santiago, Rualco, o como algún miembro de la Comunidad Misioneros de Jesús de Santiago Agosto, no te lo pierdas, te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!